En esta época de llana, para encampar algo que no te falla En esta época de llana, para encampar algo que no te falla En esta época de llana, para encampar algo que no te falla En esta época de llana, para encampar algo que no te falla ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí está todo, todo! ¡Ahí está todo! ¡Ahí está todo! ¡Ahí está todo! ¡Ahí está todo!